Bueno, mira pues, aquí estamos con doña Flor, doña Flor, tenemos un tema ahí con ella, no quiero problemas yo con nadie, se lo estoy diciendo, ella está pidiendo, solicitando esta clase de video Ahorita ya viene y pues gracias a Dios, la suscriptora le llamó ayer, ya tiene el dinero en su poder, si o no doña? Si, ya dije la cantidad cuanto es y ya con eso continuamos nosotros en esta semana, vamos a venir a apoyarlo Algo que le tenga que decir a la suscriptora ahí, detrás de cámara Muchísimas gracias porque ya vi el agradecimiento que ella me dio y agradezco bastante porque ella con todo corazón, como ella me llamó ayer como de estas horas Y ella me dijo y sin tocar más palabras, ella de una vez lo puede depositar A los 20 minutos ella me llamó que ya estaba depositada, si yo lo iba a retirar el día de ayer, pero no se podía porque aquí en De Paco no se podía Entonces, hasta en Tiquizata hay industrial Entonces, gracias a Dios que yo ya vi eso y el día de mañana viene todo ese material para el día lunes que ya, ni el día lunes porque mañana tengo toda la gente aquí trabajando ¿Van a trabajar mañana domingo? Van a trabajar mañana, van a trabajar, empiezan temprano hasta caer a la tarde Mañana viene material, mañana viene material como todavía hay ahí un poquito Nosotros metimos bloca ahí Como hay ese poquito que otra persona que me haya ayudado Porque no solo ella que me está echando la mano y yo lo voy a decir a ella el nombre así por mi teléfono mío Entonces que esa persona con todo corazón me lanzó un buen billete Entonces yo agradezco a Dios Como dicen muchos que yo le exijo a usted para pedir Así dijo el que soy Mario Dice que él dijo que yo soy, que yo le estoy exigiendo a usted Yo soy la que le estoy exigiendo Y está este también incluido que dice que yo les estoy obligando, les estoy exigiendo ese dinero Que por qué no me dan a mí como está haciendo a la otra Yo claro dije en un video que se haga la voluntad de la gente, no estoy exigiendo nada Yo lo primero que confía estaba en Dios No aquí en la tierra Lo que primero confiaba en Dios y los corazones de las personas Eso fue lo que yo dije Y no sé dónde lo dije, sí aquí, de doña Marisela Pero sí lo dije Que en Dios confiaba yo Y en Él ha puesta la confianza No en una persona Entonces viene esa persona Me gritó antier que yo le estaba diciendo a usted que Mire Miguel, hágame un video que yo necesito dinero Ja, 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 dijo ella Que eso es una muerte a Dios Adelante, le dije yo así Yo no lloré de una cólera lo que me moría de una risa Yo estaba trabajando cuando ella venía de la calle Estaba insultando Dije un montón, un montón, dijo Y vengo yo y le dije que tenía Sí, me dijo porque también Miguel, porque me está subiendo en video, que no sé qué Con ese cuándo, vos tenés la culpa ahorita de llamo tal y culano, sultano, vengano Ya, malo, le dije Sabes una cosa Tú tenés, yo también tengo Tienes vos más, yo tengo otro más Le dije, ¿sabes por qué? Porque yo llegué con la directora del puesto del centro de la escuela aquí en Ticanluc No me aceptaron Porque ellos vienen de la orden donde ellos están Mis cachorritos, ellos ya están estudiando Entonces desde allá viene Ellos van a venir a estudiar aquí Sea en el semillero, sea aquí en la playa, sea en Ticanluc Pero ellos van a ser bienvenidos a este lugar otra vez de nuevo Entonces yo a mis cachorros los tengo en mi corazón Y por ellos peleo Entonces ella viene y me dijo ¿Por qué me estás diciendo que yo no los voy a tener los míos? Por su locura No es porque yo le estoy diciendo Mire Miguel, este y este está haciendo a ella No Porque las mismas personas se dan cuenta que clase de cristiano es ¿Cómo voy a venir a insultar a una persona que está haciendo su trabajo? Yo estaba trabajando ese día cuando ella vino como cuatro y medio de la tarde a insultarme Me trató hasta el muy bajo Ella llamó a esa cierta persona que le anda ayudando Y dijo ya como a las ocho de la noche ya él ya lo encadenó ya Y dijo ¿Por qué yo le estaba haciendo daño a ella? En ni un momento ¿Por qué diablos no se viene desde allá aquí? Y que venga a ver qué clase de cizañas hay adentro de mi casa ¿Por qué no se deja de venir de allá y que se vive una semana o una quincena con ella? Para que se da cuenta Y en la noche se hace como la gatita Porque vino una cierta persona de aquellos que los tiene en sus poderes ¿Vinieron? Entonces ella ya empezó con una sonrisa como que no haya pasado nada Para mí, yo no le guardo rincón, no le guardo cólera, no le guardo nada No le maldigo, no que lo bendigo yo En la noche yo me fui en orilla del mar y le dije al Señor Señor, si fue así o lo dije así o que haya pasado así O Miguel lo hizo porque él quería pasarse sobre mi cerco Solo Dios sabrá Pero yo la esperanza lo tengo en ti Le dije al Señor El día de ayer volví a arreglar mi cerco Porque ya tenía yo arreglado todo lo que yo tenía que arreglar Entonces el día de ayer ya agarré mis pitas Empecé a arreglar lo que tenía que arreglar Ahí, como de estas horas fue Una llamada, pero los teléfonos los tenía Y una cama de mi hija Una llamada y viene ella y me dijo Mamá, está pillando un teléfono Y luego corrí y me fui Y pero hay una cierta persona con lochita Y pero es redondeado Y me dijo ella, traértelo, yo lo voy a arreglar Me dijo ella Entonces ella habló con una llamada Y ella me dijo, una bendición grande Mire lo que hace Dios Porque yo no le guardé rencor a ella Porque es mi hija Y nunca la maldicí Lo que dije es que le perdona a Dios Que le perdona a Dios Porque yo en ningún momento le he dicho Don Miguel, fíjese que usted sube video Y yo quiero, yo quiero O así lo he dicho yo a usted Yo le he dicho que tenga paciencia Y que primero Dios las personas le van a apoyar Confiar en Dios Pero jamás usted me exigió nada Entonces Lo único que sí Yo no hablé mal de ella tampoco No, mira, pues aquí Jamás hablé mal de ella Como le digo a doña Rosa, va, ella está explicando esto Yo no me estoy metiendo en nada Simplemente de ella, pues De ella la que vive aquí, va Como te digo yo, verdad Si alguien la quiere apoyar Pues está bien O sea, ella hizo su video Porque ella no está exigiendo nada, va Y ponerle que si la están apoyando a ella Bendito sea Dios, va Y si están apoyando a otra persona Bendito sea Dios, va Así que Como uno quisiera Que le apoyaran a todo el mundo Pero todo el mundo Todas las personas Mira a doña Rosa Todo lo que La otra persona Tuvieron que perder sus hijos Para que pudieran apoyarle, va Entonces Porque lo que a mí no me gustó Porque luego le telefonó A una mujer No sé de dónde es la mujer Y dijo Me pegó Y sin tocarle la cara Pero ni tiempo tenía Porque yo haciendo unos leños Estaba en ese momento Apartando lo bueno Y sacando lo malo Y dijo ella En el momento que yo le toqué la cara En un momento le toqué la cara Al rato le volvió a telefonear A esa persona que le ayuda Igual lo dijo Entonces Eso si no me está agradando Y no me gusta Porque la forma de ser Que se diga sincero Uno no hay que mentir Para que lo puedan Ayudarle a uno Hay que ser uno sincero Y cabal Para que así la gente Se dan cuenta Que clase de persona es uno Porque uno A mí Muchas cosas me está pasando Pero de bien No de mal De bien No de mal Para que voy a decir Que es de mal A mí todo me está yendo bien No voy a decir de mal Todo me va Estoy en un buen camino Y yo confío en Dios Y confío en ustedes Que me sigan ayudando Lo que yo no quiero Que me van a fraudear Ya después Porque esta mi casa Va a salir de lo mejor Lo que está de la otra Pero el único Que como dicen muchos Van a ver quién soy yo Porque yo el dinero Que me viene Así como hizo Romario Que me viene a dejar 900 quechales Luego la metí En la mano Del albañil Yo no me quedé Con ni un cero centavo Lo que yo le dije a usted Míreme Ese día fue 931 Me dejó Yo solo 31 Porque ya no tenía Internet Le puse una internet A mi teléfono Usted vino Me dejó mil quechales Ya se hizo mil 900 Viene el albañil Se fue A traer materiales Nos quedamos Sin ni un centavo Viene usted Me dejó 70 quechales Es así o no es así Para tu comida Con eso compré Mi almuerzo Ahorita Y ya se fue Esa cantidad Que me mandaron En la mano del albañil Me quedé sin ni un centavo No me está preguntando Pero así es Pero sabré Cómo voy a comer mañana Porque ciertamente Mi hijo Trabajó Pero ya no recibió Nada Porque él compró Un teléfono Entonces Pero como dicen muchos Que al que confía en Dios Dios también Le da de comer Mal día de mañana Comen los padres Mucho menos yo Y entonces Eso es lo que yo le digo Que yo no me quedo Con un solo centavo Lo que de una vez Se fue lanzando En la mano del albañil Yo no me quedé Pero ni siquiera Con 25 lenguas Yo lo que yo digo Es que No me gusta Que los otros canales Que me anden señalando Porque no saben Quién soy yo Y no saben Quién es la otra persona Entonces Eso no me gusta Porque mencionan Mucho mi nombre Que soy mala Mencionan Que yo soy mala Y por qué no vienen A vivir a mi casa Allí se van a dar cuenta Se van a dar cuenta Que hora de la noche entro Que hora salgo Para que se van a dar cuenta Yo ni siquiera Me salgo para ir A otras cosas Ni tiempo de ir a platicar Ya ves ahorita Ya vine de mi trabajo Porque el señorón Me dijo que nos vamos Y para que yo vea La que él pueda recoger Ahorita ya agarro mi cuchillo Me voy a ir a trabajar Vengo a las 1 a 2 de la mañana Pero esa es la hora Que yo voy a venir mañana Pero no voy a decir Que ahí hacer cosas malas No Ah mi trabajo Ahorita ya van Mis compañeros de trabajo Yo lo que estaba viendo Yo lo que estaba viendo De la casita Que yo no había percatado Que tiene dos cuartos Y el otro cuarto Es la cocina O que es La cocina La cocina Entonces Eso es lo que yo digo Porque yo no quiero Que después van a estar diciendo Ay doña Rosa Está haciendo daño Al tal y jolano Y su tal no me engano No es así Y la persona Que le pusieron el chisme Luego dijo Que me iba a denunciar ¿Qué forma me va a denunciar Si no he hecho yo nada mal? Yo no soy cobarde No voy a llorar Porque aquella si lloró Por detrás del teléfono Pero yo no Porque yo si Lo que yo no he hecho No tengo por qué Voy a tener miedo Ahora si yo lo hice Pues ay Dios Va a venir mañana Va a venir la policía Va a venir por mí ¿Cómo? ¿De qué forma va a venir? Si yo estoy haciendo mi trabajo Hasta yo le grabé A esa mujer Cuando me estaba tratando mal Si dice Que le tocó la cara Y todo Tenía que tener pruebas Tenía que tener pruebas Sin nada Vaya Y aquellos que dijeron Que me estaban demandando La otra muchacha Escuchó en el video Que dijo Que ellos tienen que venir A venir a investigarme Que vengan Quien venga Puede venir Al medio mundo De los Estados Unidos A venir a investigar Y se van a dar cuenta No pero Pero si usted La viene a investigar Tienen que traer Una orden Pero como yo digo Que yo no le toqué Ni siquiera A la cara A esa mujer Usted Usted tiene que venir Ahí si se le puede Digamos así No es justo Que la persona Van a estar diciendo Van a estar diciendo Tal y fulano Si tal y mengano Es así Se le subió Que me interesa Que la van a investigar Si alguien la viene a investigar Aquí con una orden Una orden Que diga Mire por esto Ya venimos Bendito sea Dios Como le digo A doña Flor Ella ha sabido pensar Y su casita Pues va a quedar bonita Primero Dios Con la ayuda Que ella recibió Con las otras ayudas Que ya recibimos Va entonces Ella jamás Jamás Y ella jamás Me ha exigido Nada Simplemente Ella pues al principio Digamos así Pues estaba con ese tema De que Quería su casita Va y el que no El que no llora No mamá Y dicen Por ahí va Y así es la verdad Si vos no venís Y no pedís al público El público No te va a apoyar Así es Si vos estás Que estás callado Y así Obviamente Obviamente Uno tiene que Si ponerle Que yo vengo Y le digo Mira muchachos Me la mano Que yo estoy pasando Una gran necesidad Todos modos Si uno tiene que hacer Dula la cara Y pedir Que le echen la mano A uno No estamos robando No es Porque no estamos robando Porque Porque nosotros Estamos pidiendo A las personas Si tienen corazón De apoyar Y si la persona No apoya Es porque la señora Le cae bien O porque le caigo bien O algo Bueno Mira en el canal Va Ya dos personas Me están ayudando Demasiado Y yo doy Gracias a Dios Que yo Nunca Ha sabido De esos nombres Jamás Pensé Ni soñé Pero gracias a Dios Que con esa gran aventón Ya tengo Más para allá En mi casita Y por medio Y le doy Gracias a Dios Que por medio Del canal Están apoyando A Oya Tal vez no estoy Yo directamente Y es mejor así A mi me dijeron Que diera el número De teléfono A esa tal Persona De ese canal Si él quiere Hablar conmigo Que habla Y yo lo voy a hacer Que me va a entender Pero hay otros Que no Porque como yo Tengo otros problemitos Por ahí A usted Lo que le pueden hacer Es Por eso es que A veces no doy su número Y entiendo Porque a veces Solo lo pueden llamar Para usted No jala Y agravarle la llamada Y agravarle la llamada Y agravarla Entonces Mejor No tenga miedo De mi número De mi número De mi número Yo estoy apuesta Todo Porque yo sé Que tengo otra persona Que me está ayudando Y yo sé Que yo tengo Que salir adelante Pero oígame Primero Cuando es cuestión de ayuda Sí va Pero usted mejor De abstenerse De hablar con personas Que usted sabe De que la van a damnificar ¿Por qué? Porque Pueden llamar una llamada Ya pueden doblar la voz Y aquí hay muchas cosas Para damnificar la área Entonces ahí Si lo pueden hacer Entonces Como le digo yo A ella va Usted tranquilita Gracias a Dios Vamos con buen pie En su casa Mañana vamos a venir A ver a ver Cómo va lo del material Usted cualquier cosa Que quiera apoyo mío Pues ahí está mi apoyo Como yo lo decía En el video anterior Y lo voy a decir Claramente Si aquí doña Doña Flor Y esta cierta persona Pide que le echemos La mano Y lo llevamos Es que lo traemos Yo con mucho gusto Le echo la mano Porque aquí somos humanos De unas piedras Necesitamos No vamos a necesitar De otra persona Yo como niño No guardo el rincón Nosotros no estamos Ni grabando Ni hiciendo nada Al procedimiento Simplemente cuando Le toca a usted ir Vamos regresamos Y es bonito No guardar rincón Ni odio Porque mire yo Aquí en mi casa A mí me pueden tratar Hasta el muy bajo Hasta el muy bajo Pero yo Lo mismo A mí me dicen Los demás ¿Por qué le hablas? ¿Por qué hablas? No guardo ese rincón No lo puedo No lo puedo Tener en mi corazón Mejor decir Mejor lo voy a hablar Porque no sé De mañana a pasar ¿Quién soy yo? Yo sé que Las necesidades Lo tengo Yo no soy de eso Ya Como de estas horas Me trató Hasta el muy bajo Hasta el muy bajo Ya en la noche Estamos hablando Como que a mí No me hizo nada A mí Todo se me pasó Como que Me dieron algo Para calmarme Las cóleras Bueno Entonces El favor Que como le digo Pone una disculpa Grande ahí A las personas Que se Trasladaron los videos A Facebook Pero Como yo no manejo La cuenta esta Entonces Pero como yo Estoy sincera Porque yo no Ni siquiera Hablé de eso Jamás Esos ya eran videos Regrabados Se subieron otra vez Pero lo que vamos a hacer Es que vamos a estar La manera de eliminar Todos los videos Ahí de Que se tienen en YouTube Y para no No armar problemas No armar controversia Vayaquillo Pues Tampoco es justo Que amenacen A doña Rosa De que abogados Si estos Si no saben la realidad Si no hay pruebas Si hay pruebas Si muestran una foto Pues está bien Si no hay nada Entonces Vamos a ver Para el siguiente video Y primero yo Continuamos con La Casa Doña Rosa Gracias por ver el video